¡Hola! Tengo aquí preparado mi microcook 3, que es de 3 litros, la misma línea que cualquier otra cazuela de microcook, para guisar en el microondas, ya sabéis. Lo primero, voy a hacerme un refrito para mi salsa, ¡oh! Voy a hacer espaguetis con espirales de calabacín y chorizo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es echarle un chorrito de aceite, es lo único, la única cantidad de aceite que voy a utilizar, y voy a hacerle un refrito de cebolla, para que la salsa pues tenga cosas ricas, ¿vale? Y más saborcito, así que voy a picar una cebolla muy, muy picadita en el turbochef, y la voy a sofreír en el microondas. ¡Listo! ¿Qué ventaja tiene sufrir el microondas? Pues que voy a utilizar mucha menos cantidad de aceite, y se va a hacer en menos tiempo. Esto lo desechamos, lo echamos aquí en el aceite, le pondremos un poquitito de sal, para que ablande más fácil. Y lo ponemos en el microondas, dos minutitos, dos minutos en el microondas, máxima potencia. Bueno, mientras se termina de hacer la cebolla, vamos a preparar las espirales de calabacín, ¿vale? Tengo aquí un trozo de calabacín, y tengo aquí mi espirales manual, que es como un sacapuntas gigante, pero para verduras. Se desmonta muy fácil para limpiar girando aquí, ¿veis? Y ya está, listo para hacer las espirales. Y luego tiene este capucho con unos metales ahí para pinchar y evitar cortarme. Al principio, puedo hacerlo con la mano. Y es simplemente girar la verdura, y ¿veis cómo va saliendo los espirales? Perfecto, que vamos a camuflar. Yo no le he quitado el verde, porque a mí me gusta que tenga un poquito de cáscara, ya sabéis que la cáscara es donde se concentra más la vitamina. Y como en mi casa nadie dice nada de que haya verdura, todo el mundo acepta que las verduras hay que comerlas, así que aprovecho. Y solo le he quitado lo feo que he visto de la piel. Bueno, mirad qué fácil, ¿habéis visto? Unas espirales de calabacín. En un momento, girando, girando, para hacer una cocina más creativa, pero igual de sana. Solamente desechamos este poquito, que lo podemos guardar para un puré o una ensalada, ¿vale? Bueno, tengo la cebolla, así que voy a sacar el micro cook. Mirad, ahí lo tengo, pochadito, blandita, blandita. Y ahora solo me queda añadir todos los demás ingredientes para mi pasta, que son las espirales de calabacín. Unos trocitos de chorizo, que tengo así picado. Tomate frito. Voy a dejar un poco para luego. Y ahora, la pasta que hayáis elegido. Yo voy a echar, como he puesto las espirales, pues voy a poner unos espaguetis. ¿Vale? Pero no los voy a poner enteros. Porque si no, claro. Entonces voy a hacer, voy a hacer unos trozos, voy a ir partiendo así. ¿Vale? Para que pueda moverlo en la cazuela. Vale. Perfecto. Muevo. Echamos más tomate. Es una cosa extraña, ¿verdad? Madre mía, ¿qué está haciendo esta? Mezclar ahí la pasta cruda con el tomate. Bueno, pues, fijaos. Le añado agua hasta que cubra. No es necesario que flote. Muevo. Otra pizca de sal. Y esto es magia. Porque lo voy a poner en el microondas, así como lo veis. Diez y ocho minutos, máxima potencia, con su tapadera. Y cuando lo destape, va a estar listo para comer con su salsa con chorizo. Ya veréis. Bueno, pues, ya tenemos la pasta lista. Mientras tanto, recogemos la cocina, nos vamos a otra cosa. Y mirad. ¿Veis? Pasta lista para comer con su salsa. No me digáis que esto no es magia, comodidad en la cocina, facilidad. Animaros a cocinar en el microondas con nuestras cazuelitas. Micro cook, pues, que puede ser en la jarra, en el micro cook de dos litros, en cualquiera de la línea. Micro cook y ultra pro, si os cabe en el microondas.